Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de JC desde la tribuna. Hoy por fin volvemos al estadio, hoy volvemos a Matute porque juega Alianza ante Cusco Football Club. Además, algo que muchos esperábamos hace ya algún tiempo, hoy al fin se inauguran, se presentan las luces, las nuevas luces del estadio. Las que se dicen son las mejores o hasta las más modernas del Perú. Y como plato de fondo, hoy también presentan a Cristian Cueva. El 10 de la selección, el jugador más importante en la era gareca en estos 8 años, hoy se pone la camiseta blanquiazul. Estoy muy feliz y muy emocionado y les voy a dejar los mejores momentos en este video. Sin mucho más que decir, nos trasladamos al estadio. Soy blanquiazul, soy blanquiazul, los colores que se brindan en mi pecho. Que con orgullo yo los llevo. ¡Gracias! 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 ¡Micropiona! 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 Por eso blanquiazul, cuenten conmigo. ¡Micropiona! 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 ¡Gracias! 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 Muy feliz de llegar al mar, al campeón, eso me ayuda de mucha felicidad y vamos por el triste. Muy feliz de llegar al mar. Muy feliz de llegar al mar, al campeón, el campeón, el campeón, el campeón. El campeón, el campeón, el campeón, el campeón. ¡El campeón, el campeón! El campeón, el campeón, el campeón. El campeón, el campeón, el campeón. El campeón, el campeón, el campeón, el campeón. El campeón, el campeón, el campeón. El campeón, el campeón, el campeón, el campeón. El campeón, el campeón. ¡Vamos! 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 que va y te sigo. Díganse— ¡Fuerto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No podemos perder, que llevamos en todo el corazón. Creo que no grabé el gol. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Andrae! 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 ¡Vamos! 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 Y bien amigos, se acabó el partido. De hecho, cuando estoy subiendo el video, ya es domingo. Ha terminado hace un momento el partido de Garcilaso ante Cristal. Ganó alianza, creo que lo tuvo controlado de inicio a fin, los 90 minutos, ganó bien. Suma 3 puntos más alianza, ya tiene 12 y alcanza la posición número 2. Poco a poco el equipo se va afianzando, va agarrando rodaje y nos acercamos un poco más a la punta. Si les gustó el video, por favor, apóenlo, denle un like, suscríbanse, dejen por ahí algún comentario. La próxima semana nos toca una dura visita a Huancayo. No voy a poder ir al estadio, así que voy a tener que hacer una video reacción. Les agradezco a todo su apoyo y ya nos vemos en ese próximo video. Muchos dicen que soy delincuente o que ando drogado... ... ...